Guacamayos, ¿cómo están? Hace dos semanas les compartí un video para aprender vocabulario en contexto. Preparamos juntos el desayuno en la cocina y vi que a muchos les gustó, así que hoy tenemos otro video casual para aprender vocabulario en contexto en España. Quiero mostrarles, este es el estudio de Español con María y también es mi oficina, es el lugar en el que trabajo. Aquí tengo mi silla y mi escritorio con el computador. Ahí está el escritorio donde trabajo y aquí tengo las luces que utilizo para grabar. Las luces iluminan la grabación. Y les cuento que hace poco llegué de viaje porque tuve vacaciones y llegué así como con ideas nuevas, pero también pensando en que tengo que sacar todo lo que ya no va conmigo. Así que revisé mi armario y tengo toda esta ropa que quiero regalarla a personas que la necesiten. Abrí mi armario, elegí la ropa, definí qué quería sacar. Lo que quiero sacar lo puse en esta bolsa y esa será la ropa que voy a regalar. Y como pueden ver, todavía está la maleta y el resto del equipaje que llevé al viaje sin organizarse. Tengo que revisar la maleta y sacar todo lo que falta. Pero antes de organizar la maleta, quiero contarles que hoy es el cumpleaños de mi papá y le compré este perfume, un perfume para que huela rico y tenemos que ir a comprar papel de regalo para empacarlo. Así que vengan conmigo, vamos a ir a comprar ese papel. Este es el pasillo del piso en el que vivo. Vamos a caminar por el pasillo hasta que lleguemos al ascensor o elevador. Y aquí vamos a pedir el ascensor o elevador. Presionamos el botón para pedir el ascensor. Ya casi llega el ascensor. Este es el piso. Ahora se van a abrir las puertas. Entramos al ascensor y elegimos el piso al que vamos. Creo que muchos no saben, pero en el viaje me robaron el celular en Barcelona, en España. Así que yo voy a evitar andar con el celular en la calle. Les voy a mostrar un poquito. Lo guardo. Y luego volvemos a sacar el celular para frente. Llegué a la portería o al lobby del edificio. Este es el lugar donde, digamos, nos reciben cuando llegan las personas. Hasta luego, Giovanni. Hasta luego. Gracias, lo mismo. Ya compré una bolsa de regalo. Voy a volver a la casa para seguir grabándoles. Miren, estos son espacios de estacionamiento o parqueaderos. La Giovanni, regresamos a la portería. Y vamos a volver a pedir el ascensor para subir. Ya fui a la papelería y volví a la casa. Fui y volví. Y ahora voy a abrir la puerta. Tengo la bolsa. Compré la bolsa de regalo con la tarjeta. No había papel que me gustara para empacar. Miren, se empaca así como con esto, pero con un papel lindo. Como no había papel, compré una bolsa. Y lo que voy a hacer es meter el perfume dentro de la bolsa. Y ahí queda el regalo. Ahora, con un lapicero, voy a marcar la tarjeta. Aquí está el precio de la bolsa. Se lo voy a quitar. La bolsa costó, costó dos mil trescientos pesos. Yo pagué con un billete de cinco mil. Y la señora de la papelería me dio devueltos un billete de dos mil y setecientos pesos en monedas. Acá están, setecientos pesos en monedas y un billete de dos mil pesos. Esos fueron mis vueltos, el cambio. Yo le di un billete grande y ella me da el dinero que sobra, o sea, los vueltos o el cambio, en un billete más barato, más bajito, más pequeño y monedas. Y con eso, guacamayos, terminamos nuestro video de hoy. ¿Aprendieron palabras nuevas? Cuéntenme cómo les pareció este video y si quieren más videos de este formato. ¡Un besito!